Bueno, George, Pablo, enhorabuena, vaya partidazo, vaya torneo que habéis hecho. Habéis liderado de principio a fin y finalmente campeones a lo grande, ganando un playoff. Contadme, contadme. Pues sí, con dos perdis en el playoff. Y Pablo con la presión, meter el pat, y yo también. A ti te ha dejado toda la presión, Pablo, porque claro, si tú llegas a fallar ese birdie, lo mismo tenemos que repetir el hoyo. No, íbamos al hoyo dos. Íbamos al hoyo dos. Si tú ahí te has puesto en serio y has dicho, aquí ganamos, no jugamos más, que ya estamos cansados, ¿no? Lo tiré piedra al centro y lo maté. Bueno, contadme, ¿cuánto tiempo lleváis jugando, George? ¿Tú cuánto tiempo llevas jugando? Desde los dos años. Sí, bien chiquitito que eras, me acuerdo yo. ¿Y tú, Pablo? Desde los cinco años. Desde los cinco. ¿Tú en la dehesa? Sí. ¿Y qué tal por allí con Freddy y eso, bien? Sí. ¿Te pones las pilas? Sí, ¿no? Bueno, pues se ha notado hoy, ¿verdad? Cuando te apretan los entrenamientos, al final, saca provecho. Y ahora que sois campeones de Madrid, ¿qué vais a hacer, macho? Contadme. ¡Disfrutadlo! ¿Sí? ¿Hoy hay fiesta o qué? No, porque perdió la Juventus ayer. Ah, que tú eres de la Juve. No, yo sí. Tú eres del Barça. ¡Ja, te he pillado! Bueno, pero bien, ¿no? No, bueno, sí. Por la victoria, sí. Bueno, ¿qué? ¿Me queréis contar algo más? ¿No? Pues nada, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Adiós, cracks. Adiós. Holy moly.